Este jueves, la Clínica de Oncopediatría del Hospital Regional Valentín Gómez Farías cumplió su primera década, siendo referente en la zona sur de Veracruz, pese a la falta de especialistas para las tardes y fines de semana, así como la normalización del abasto de medicamentos que afectó al sector salud en el estado hace meses. Al principio nosotros empezamos tratando de 3 a 5 pacientes y los tratábamos únicamente sábados y domingos en el área de cirugía ambulatoria, ahí empezamos a dar nuestro tratamiento. Poco a poco se fue aumentando el número de pacientes hasta que se pudo abrir la primera clínica de oncología pediátrica, poco a poco fuimos creciendo de un área que no estaba adecuada para nosotros y se fueron adecuando las aves y actualmente en esta área es una área bastante acómoda para nuestros pacientes. Si bien la inseguridad y los salarios son algunos factores que provocan que los especialistas busquen otras ciudades, la clínica de oncopediatría se sobrepone a las adversidades brindando atención a 35 menores, aunque son necesarias adecuaciones al quirófano. El jefe de oncopediatría, Edgar Ortiz, precisó que más allá de ampliar en los municipios de estas áreas, lo que se necesita es fortalecer los cinco hospitales de referencia a donde se canalizan pacientes de este tipo. Si cada municipio tuviera su clínica sería un desperdicio de bases de recursos, desgraciadamente se tienen que hacer hospitales de concentración, hospitales de referencia. Aquí en el estado de Veracruz tenemos cinco hospitales que tienen niños con cáncer. Yo creo que fortalecer estas cinco unidades sería lo más importante. Imágenes de Valentín Alor para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.